¿Cuáles son los datos principales de la ciudad de Cipolletti? Dentro de la ciudad de Cipolletti hoy tenemos 28 asentamientos en los cuales habitan 3.960 familias y que es un número que no se ha modificado en cantidad de asentamientos sino que ha incrementado un poco la cantidad de familias viviendo en ellos. ¿En cuánto incrementó la cantidad de familias? Y aumentó en un 16% más o menos, esto equivale a un número de alrededor de 550 familias aproximadamente en aumento en los asentamientos. ¿Esto por qué ustedes tienen alguna razón? Bueno, que justamente están en los barrios también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué aumentó? Por ahí no tenemos el dato preciso y específico de cuál es el motivo, pero sí conocemos y sabemos que las mismas familias que hoy se encuentran viviendo en una situación precaria y en los diferentes asentamientos lo que se ha producido es que se separaron los núcleos. Entonces, las mismas familias que a veces encontrábamos dentro de un mismo núcleo, en una misma vivienda, en un mismo hogar, que habían dos o tres núcleos, se separaron y este núcleo el hijo o los sobrinos o los que estaban ahí viviendo con una familia se encuentran viviendo ahora en otro sector, digamos, del mismo barrio o en otro barrio. Entonces, es más la separación de núcleos que se está dando dentro de los asentamientos. ¿Cómo ven ustedes, desde la organización, las acciones de los gobiernos en estos años de los dos relevamientos? Las diferentes acciones, se ven que hay programas y hay proyectos, pero todavía no se ven en un 100% ejecutados dentro de los asentamientos. Sabemos que las nuevas políticas de gobierno, tanto local de la Municipalidad de Cipoleti como por ahí un poco más nacional, tienen el foco puesto, pero no es suficiente tener un foco puesto, sino que empezar a trabajar y a generar diferentes programas y políticas públicas que lleguen finalmente a los asentamientos y a las familias que hoy se encuentran vulneradas de un montón de derechos. Gracias por ver el video.